La mañana de este viernes, el Ecuador y la Unión Europea firmaron el Acuerdo Comercial Multipartes, adaptado a los planes de desarrollo del país. Esto según Juan Carlos Casinelli, ministro de Comercio Exterior, en una entrevista con Agencia Andes. Además, representa el 60% de nuestros productos que exportamos a la Unión Europea son productos que entran con un régimen de preferencia arancelaria. Obviamente los productos que exportamos, como atún, como banano, con camarón, flores, etc., representan miles de plazas de trabajo en el país. Entre los beneficios de este acuerdo comercial, se encuentra el mercado de 500 millones de habitantes a los que podrá acceder a Ecuador sin pagar aranceles. Hasta el 2020 se estima exportar 1.400 millones de dólares a los 28 países. Ese es el impacto, por eso es que hablamos de 40.000 trabajos directos, que creo que son más. Estos son fuentes de Cepal de hace algunos años, pero más de 650.000 trabajos indirectos. Es decir, esto para el Ecuador representa el futuro. El ministro de Comercio Exterior además mencionó que el impacto en todo el sector productivo será grande, desde el incremento de inversiones nacionales y extranjeras, hasta oportunidades para abrir mercados a nuevos productos. Se van a dar cuenta cuánto interés hubo ya de la Comunidad Europea, ahora sí en firme de venir con inversiones porque saben que el acuerdo se firma y saben el bagaje de oportunidades que hay dentro de este tema. Para la firma del acuerdo comercial multiparte, según Casinelli, se tomaron en cuenta la existencia de productos sensibles como arroz, maíz, azúcar, leche líquida y cereales que no podrán ingresar desde Europa hacia el Ecuador. De una preocupación de alguien que decía, con la leche en polvo vamos a estar inundados a partir del próximo año. Falso, hay un número de toleradas métricas que ingresan desde el próximo año, que son mínimas versus la producción nacional, la diferencia entra con arancel. Luego de la firma del acuerdo comercial multipartes, la documentación pasará de Cancillería a la Presidencia y a la Corte Constitucional y luego será aprobado en la Asamblea Nacional. Con colaboración de Agencia Andes, Andrea Rojas, TVN Canal.